Nuestra voz no callará Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad Y hace rato que nos afamó de las cadenas y le juramos que no volverá Juramos que no volverá Jorge No me contestas Le contestas al dictador por favor Y se va por varias ciudades de España Preguntando quién es el presidente de Portugal Desde que Portugal está al lado de España De las 20 personas que entrevistó Ninguno supo el nombre del presidente de Portugal Y a todos le preguntaron Cómo se llama el presidente de Venezuela Maturro Maduro Todos contestaron Maduro Yo me lanzo en España Y le gano a Pedro Sánchez las elecciones que quiere convocar para el gobierno Me lanzo y gano en España Estoy pensando Sacar el pasaporte español y lanzarme en las elecciones de España Y le gano a Pedro Sánchez El tema de Venezuela pasó a ser un tema doméstico En Argentina En Brasil En Uruguay En Colombia No, en Colombia No, en Colombia no se habla de los temas colombianos En Colombia se habla de Maduro El dictador Maduro La dictadura del proletariado La dictadura del proletariado No me he dado cuenta La dictadura del proletariado La tesis de Carlos Mar Dios dado que vamos a tener que instalar La dictadura del proletariado La dictadura antiimperialista del proletariado Venezuela es víctima de la campaña más brutal de manipulación, mentiras y face news que se haya hecho en muchas décadas o siglos contra un proceso político En el marco de la guerra de carácter no convencional Venezuela es víctima de una campaña mediática brutal que recorre todo el continente, que recorre todos los medios de comunicación, las redes sociales No es nuevo esta campaña, pero lo que si es nuevo es la intensidad de las mentiras que se dicen y la continuidad de la campaña que se hace en todos los países del mundo Si alguien pretendiera imponer una dictadura, le vería la cara al pueblo de Venezuela de frente como la vieron aquel 11 de abril del año 2002 Y derrocaron en 47 horas lo que pretendió ser una dictadura apoyado por el mismo imperio gringo y por la misma oligarquía y la derecha que hoy nos ataca Si usted quiere conocer la realidad de Venezuela, vaya a las calles de Venezuela, vaya a los barrios, vaya a los campos, vayan a ver al pueblo Digno, educado, culto, trabajador, noble de Venezuela